¿Qué es Colombia se ha vuelto un modelo mundial en todo el proceso de rehabilitación de lo que estamos haciendo a través del CRI? ¿Qué es Colombia se ha vuelto un modelo mundial en todo el proceso de rehabilitación de lo que estamos haciendo a través del CRI? ¿Qué es Colombia se ha vuelto un modelo mundial en todo el proceso de rehabilitación de lo que estamos haciendo a través del CRI? ¿Qué es Colombia se ha vuelto un modelo mundial en todo el proceso de rehabilitación de lo que estamos haciendo a través del CRI? Creo que va a ser una visita que nos va a ayudar y va a contribuir muchísimo a poder unir todos estos esfuerzos mundiales en pro de nuestros hombres, de nuestros héroes.